¡Hola, sitos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Espero que bien! Bueno, en el día de hoy, pues vamos a continuar con la serie. Entonces, vamos a empezar por tirar esto, ¿vale? Porque es basura, no lo voy a necesitar. Luego, ¿qué más? Esto lo guardo. Vamos a colocar esto. Hoy tocaría hacer un poquito de exploración, ¿vale? Voy a intentar encantar la armadura de diamante. Y también... Vale, mira, voy a poner aquí el yunque. Y también vamos a intentar buscar qué es lo que hay aquí abajo, ¿vale? Vamos a intentar buscar la cosa esa de los... Ahogados, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a intentar poner esto. Que no se me queme la casa cuando caigan rayos, ¿de acuerdo? Sería... Vamos a poner... Por favor... Ahí está. En vez de la antorcha ponemos eso. Y esta la voy a poner aquí, ¿de acuerdo? A ver... ¿Está grabando? ¿No está grabando? Está grabando. Vale, perfecto. Ok. Vale. Pues vamos a ir a... Vamos de exploración. Y... Pam, 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 pam. Vale. Como vamos a ir de exploración... Me voy a dirigir... Para allá. ¿De acuerdo? Vamos a ir en aquella dirección. Ya te voy a perder. Te voy a perder. No pasa nada. Tenemos esto. Pam, pam. Perfecto. Vale. Vamos en aquella dirección que el mapa... No está cargado por aquí. Así que... Vamos a ver lo que hay, ¿no? Vamos a inspeccionar este territorio. Vale. Me imagino que por aquí hay una dungeon... De esos ahogados. Me parece que sí. Podríamos bucear, pero... De momento, no. Vale. Vamos a cargar zona nueva en 3, 2, 1... Ahí está. Zona nueva. Estamos en la Antártida. Perfecto. Se me ha olvidado pillar la cama. Me acabo de acordar. Oh, lo que hay ahí. Mira eso. Mira lo que hay ahí. Mira lo que hay ahí. ¿Sabes lo que es eso? Para quien no lo sepa... Para quien no lo sepa... Eso es... Eh... Una zona donde se esconden los guardianes. Así que... Puede ser que nos den fatiga. Pero como no voy a ir para allá... Pues no me la van a dar. ¿De acuerdo? Que se aguanten. Me llevo al gas. Ya tengo, pero... Igualmente... Voy a ir a tierra firme. Porque si no... Si me quedo en mitad de la tierra... Cuando salga de noche... Va a ser un poco... Peligrosillo. No queremos. A ver... Cosas que... Podría pillar por el camino. Pues comida. A poder ser. Por favor. Estaría muy bien pillar comida. Ah... Buscar a Frankie. ¡Épale! Que me he chocao con una abeja. Me choqué con una abeja. Estaría bien también... Encontrar cuevas naturales. Porque así puedo ir a minar tranquilamente. Y cuando salga de noche... Pues puedo entrar en la cueva. Y ya está. Y no pasa nada. Esto sí. Me lo voy a llevar. La caña de azúcar. Porque me va a venir muy bien... Por el tema de los libros... Encantados. Y las librerías. Que por cierto... Miraremos luego... A ver si cuando suba de experiencia... Más todavía. Si es que lo conseguimos. Mira. Tenemos aquí... Lava. Voy a poner agua. Más que nada por si acaso... Vamos a apagar el fuego. Llegó Sofis 20 la bombera. Sofis 20 la bombera. Apaguemos el fuego. Apaga. Apaga el fuego. Espérate. Me llevo el árbol. Ahí está. Problema solucionado. Me voy a llevar este árbol por si acaso... Sufre algún daño. Y este también. Ahí está. Perfecto. Problema resuelto. Vamos a ir buscando una cueva. Oye. Si encontramos alguna aldea... Estaría bastante bien. Por el tema de los aldeanos. Porque así por lo menos... Podemos tradear... Con los señoritos. Vale. Tenemos cueva. Perfecto. 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 Vale. Arriba en la derecha. En el mapa. Nos pone... Bueno. Nos pone cuándo es de día. Cuándo es de noche. Cuándo llevamos de día. De noche. Eso está muy bien. Porque así podemos calcular el tiempo que falta. ¿Sabes? Eso está bastante bien. Voy a iluminar esto. Que si no luego... Ya sabes lo que puede llegar a ocurrir. ¿Verdad? Y no queremos... No queremos. Lo que sí voy a hacer... Va a ser... Quitar... Esa lava. Porque me da a mí que... Por aquí. Por aquí. Subiré. Por aquí. Por aquí. Espérate. Ahí está. Creo que... Ya lo hice. Creo. Sí. Vale. Ya quité la lava. Porque si no... Tenemos el riesgo de quemarnos. Y no queremos. Me he cogido más antorchas. Por si acaso dices... Te va a quedar sin antorchas. No pasa nada. Además, mira. Aquí tenemos carboncito. Y ya se está haciendo de noche. Así que perfecto. Me voy a quedar aquí. Me voy a quedar en esta cueva. Y aprovechamos. Si minamos un poquito. Y mientras tanto. Pues charlamos un tracto. ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? Cuéntame cosas en los comentarios. Últimamente... Veo que hay mucho apoyo en el canal. En los vídeos. Eso... Eso la verdad. Que lo agradezco un montón. Espero que compartas si te gusta. Y nada. Pues... Me gusta. Me gusta. Estoy contenta. La verdad. Y como siempre. Pues tiene que llegar gente de todo. Gente que... Es para bien. Que pone buenos comentarios. Consejos. Etcétera. Y otros, como siempre, haters. ¿No? Pero bueno. No pasa nada. Es lo que toca. ¿No? Es lo que toca. Nosotros igualmente vamos a continuar aquí. Haciendo lo que más me gusta. Contenido. Jugar y crear vídeos. Para vosotros. Jugadores. Es que pegaba. ¿No? Porque como son juegos. Y tú eres gamer también. Pues... Pegaba. ¿No? El... El... Eso era del anuncio. Creo de... PS... PSG. Creo que era. No. PSG no. Eso es un partido político. Creo que es. O de fútbol. Yo que sé. Pero había un... Un anuncio. Creo que era. De Peggy 17. O algo así. De juegos. No sé si te suena o no. Pero en la tele. Cuando salía el anuncio. Ponía. Para vosotros. Jugadores. No sé si... Si alguien lo sabe. Que lo ponga en los comentarios. ¿Vale? Porque tampoco voy a hablar sin saber. Así que. Mejor me callo. No voy a seguir hablando de un tema que no sé. Pero si alguien lo sabe. Que lo ponga en los comentarios. Y así por lo menos. Pues nos enteramos todos. De lo que... De lo que era el anuncio. ¿Vale? Pero yo sé que era eso. Algo de videojuegos. Vale. Tenemos aquí el... Cobre. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Porque tengo 27 nivelitos. Y... Y espero aguantar. ¿De acuerdo? Porque mi objetivo en el día de hoy. Sería poder encantar la armadura de diamante. Y poder investigar lo que hay debajo de nuestra casa. El por qué se generan tantos ahogados. Podemos... Por lo menos. Estar un poco más chetaditas. ¿No? En Minecraft. Entonces. Pam. 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 Porque aquí no voy a necesitar ningún barco. Esto lo voy a quitar. Porque eso no me va a generar problemas. ¿De acuerdo? Quito la lava. Con cuidado. ¿De acuerdo? Siempre con mucho cuidado. Lo voy a hacer que los que vemos... Respecto... A Twitch. Y dirás. ¿No te decides? ¿No? No. La verdad. Pero ahora sí que sí. Confirmo al 100% que ya me he decidido. Digo. Es absurdo que haga directos en Twitch. Porque... Si no lo voy a monetizar. Y me quedo 100%. 100% forever. En YouTube. Pues sería un poco absurdo. ¿Sabes? Entonces. Pues... Adiós Twitch. Hola YouTube. De nuevo. Directos digo. Directos. Sigo contenido. Sigo subiendo vídeos. Obviamente. Pero me refiero a los directos. ¿Vale? Entonces. Pues... De vez en cuando. Pues haré directitos. De vez en cuando. ¿De acuerdo? Eh... Nada. Era para que lo supieras. Y... Y también. Eres... Primero porque... Porque mira. Si voy a estar en una plataforma y en otra. Si tengo que decidir. Elijo YouTube. Sí. Es que... ¿Por qué me lo tengo que pensar? ¿Sabes? Pero si tengo que escoger. Me quedo con YouTube. Estoy muy bien en Twitch. La verdad. Estoy muy a gusto. Pero si tengo que escoger. Escoger. Si me dices a escoger una plataforma. YouTube. Lo cierto. Es lo que hay. Es lo que hay. YouTube. I love you. Así que... Me quedo contigo. A ver. Además. Si tú monetizas una plataforma. No puedes hacer directos en la otra. Así que... Como yo quiero quedarme en YouTube. Pues ya está. Es lo que hay. ¿Me he explicado o no me he explicado? Pues eso. A ver. Además. Por lo que me habéis comentado. Alguna gente no tiene Twitch. Entonces. Me sabe muy mal. Que haya personas. Que claro. Haya... Me quieran ver en directo. Pero no puedan. Por el hecho que no lo tengan. Entonces. Como YouTube es una plataforma. Mundialmente conocida. Que la tiene. La gran mayoría de las personas. Pues entonces. Pues. ¿Sabes? ¿Me he explicado o no me he explicado? Vale. Ya se fue la lavaborda. Ok. Se fue a tomar viento. Vale. Tenemos zona. Segura. Despejada. Y... Nada. Quería simplemente que lo supierais. ¿Vale? Que los directos ahora. A partir de ahora. Ya los vuelvo a hacer. Aquí en YouTube. Y ya definitivamente. ¿De acuerdo? Por tanto. El perfil mío de Twitch. Ya no sirve. ¿De acuerdo? Entonces. Tenemos zona asegurada. Tenemos zona. Donde sabemos. Que podemos ir a minar. Porque aquí. Pueden haber diamantes. Y cositas interesantes. Así que. Pero bueno. Para hacer eso. Primero hay que despejar esto. Vale. ¿Ves? Hay que aprovechar la noche. Minando. Simplemente. Minando. No se duerme. Es igual. Se sigue trabajando. Somos currantes. ¿Vale? Aquí. En este canal. Somos currantes todos. Así que. Es de noche. Es igual. Te vas a la mina. Y te vas a buscar minerales. A ver. Si estás en casa. Pues te vas a dormir. ¿No? Pero. Si se puede aprovechar las noches. Mejor. ¿Sabes? Mejor que mejor. Vamos. Vamos. Y vamos. Perfecto. Perfecto. Ahí está. Tengo bastante oro. Esto me va a venir muy bien. Por el tema de las manzanas doradas. Por cierto. Andrea. ¿Vale? Muchas gracias. Por cierto. Por el comentario. Y por la aportación. Me comentaste. O me comentó. No sé si todavía sigues por aquí o no. Si estás viendo el vídeo este. Pues muchas gracias. Y déjamelo en los comentarios. ¿Vale? Que. Me comentó Andrea. El tema de las texturas. ¿Vale? Como te contesté. Te dije que. Bueno. No sé si lo habrás visto. Que te he respondido. Que. Que bueno. De momento. De momento no. ¿Vale? Pero sí que es verdad. Que más adelante. Más adelante. Pues. Estaría bien. ¿No? Que en la siguiente temporada. Pues pudiéramos. Mejorar un poco las texturas. Pero de momento. Igualmente. Gracias por la aportación. La tengo en cuenta. Y. Y nada. Veremos a ver si. Más adelante. Pues. La siguiente temporada. A lo mejor. A lo mejor. Pues ponemos texturas. ¿De acuerdo? Y nada. Y repito. Depende también. Del PC. ¿Sabes? Porque. A ver. De momento. Por lo que estoy viendo. Me está aguantando bastante. En verdad. Yo pensaba. La verdad. Que no iba a aguantar. El tema de los mods. Y. Como veo. Que está aguantando. Pues a lo mejor. La siguiente temporada. Pues hago lo de las texturas. Y si alguien de vosotros. Me recomendaría. Alguna textura. De Minecraft. Que. Que textura. Recomendarías. Déjamelo en los comentarios. Que textura. De Minecraft. Si tuvieras que escoger una. O varias. ¿Cuáles te gustaría? O quisieras que probase. En el Minecraft. Y nada. Pues depende de las texturas que haya. Si veo que muchos. Decidís. Por dos o tres. Pues. Hago una encuesta. En Discord. O aquí en YouTube. O en ambos sitios. Que por cierto. El servidor de Discord. Lo tienes. En. El perfil. De YouTube. O sea. Tú entras en el canal de YouTube. Y el enlace que te sale. Que pone Discord. Pues ahí. Puedes entrar. ¿De acuerdo? Ahí te puedes enterar. De todas las novedades. Y puedes hablar con más ositos. De la comunidad. Voy a hacer. Una mesa de crafteo. La voy a colocar aquí. Vale. Ya se está haciendo de día. Ok. Vale. En breve se hará de día. Vale. Espera. Voy a hacer una cosa. Y es. Voy a volver para casa. Voy a llevar. Espera. 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 Vamos a ir para casa. Vamos a dejar las cosas. Y voy a hacer el checkpoint. De la cueva. ¿Por qué? Porque así ya tengo. Apuntado. Esta. Dios mío. Esta cueva. Espérate. Espera tu momento. Espera tu momento. Que a lo mejor ni lo cuento. Espérate. Come muñeco. Come. Come muñeco. Come. Vale. Me voy a dejar el escudo puesto. Que si no. Vale. Ya es de día. Ok. Vale. En teoría. Vale. Por aquí. Por aquí. Vale. Por aquí no hay nada. Vamos a intentar buscar la salida. Que eso es lo más complicado. Uuuh. Recuérdame que no pasé por ahí. ¿Vale? Recuérdame que no me tiré. A ver. Por aquí. Creo que era por aquí. Puede ser. No. Por aquí no era. Creo. ¿Era por aquí? Vale. Pues mira. Era por aquí. Ok. Como era por aquí. Yo. Me voy. Así. Vale. Por aquí. Bueno. Espérate. Que está muy oscuro esto. Tengo miedo. Espérate. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y voy a hacer. El punto. The checkpoint. Y vamos para casa. ¿De acuerdo? Pasita. Dejamos las cosas. Facillamos el inventario. Que tampoco está tan lejos la casa. La verdad. Por favor. Por favor. Para arriba. Y vamos a hacer lo siguiente. Primero. Vamos a despejar. La zona de árboles. Eso para empezar. ¿De acuerdo? Porque así por lo menos. Sabré dónde está la cueva. Yo me entiendo. Yo me entiendo. Es como una manera que tengo yo de guiarme. Lo despejo de árboles. Allano el territorio que hay aquí. Y entonces sé que en la zona esta hay una cueva. Aparte del checkpoint. Pero imagínate que yendo para el checkpoint me pierdo. Que ya sería eso muy raro. Pero tú me entiendes. Vale. Suficiente. Entonces. Pam, pam. Pam, pam, pam. Ponemos antorchas. Para iluminar un poco el alrededor este. Pam, pam, pam. Ya de paso. Pues aprovecho y pillo esto de aquí. A ver. Mi casa. Where is my house, please? Creo que es para allá. Mi casa. ¿Me podrías explicar para qué sirve el checkpoint si no me sale la casa? Ah, que está apagado. Perfecto. Vale. Nuevo. Cueva. ¿De acuerdo? Guardar. Encendido. No. La apagamos. Y nos vamos para casita. Entonces. Pam, 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 pam. Perfecto. Para casita que está allí. En aquella dirección. Ok. Vale. Pues vamos para allá. Tenemos burros. Tenemos caballos por aquí. Que por cierto. Estaría bien tener uno. Por el tema de que, claro. Espérate. Voy a ponerme aquí. Las manzanas. ¿Por qué? Porque aparte. El muñeco se está muriendo de hambre y no queremos. Bueno. Aquí tenemos bastante comida. Bastante comida. Y la casa, la verdad, es que está un poco lejos. Pero bueno. No pasa nada. Llegaremos. Llegaremos a casa. Llegaremos a casa. Tu, 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 tu. Pam, pam, pam. Madre mía. La de hierro que he pillado en un momento. Increíble. Vale. Voy a ir por el agua. Que voy a ir más rápido. A ver. Porque si no. Voy a estar aquí media hora andando. Para qué. Además, mi casa. Normalmente. Por lo que veo. Bueno. Normalmente no. Está. Al lado de casa. No es que esté normalmente al lado de casa. Que me la suelo hacer. Ahí. He dicho. Mi casa está normalmente al lado de casa. Increíble. Esta frase. Apúntatela. Apúntatela. Si alguien te pregunta dónde vives. Le dices simplemente. No sé. Yo solo sé que mi casa está al lado de mi casa. Así sé que no me pierdo. Si alguien te pregunta. Le dices eso. Y ya está. Y te quedas tan pancho. Y ya está. Y ya está. A ver. Creo que estoy dando una vuelta un poco absurda. Me da a mí. Pero... Creo que va a merecer la pena. Oye. Por lo menos estamos dando un paseíto. Por el lado. Por lo menos estamos dando un paseíto. Creo que estoy yendo más lejos de lo que es. ¿Verdad? Me da a mí que sí. Vale. Voy a ir por aquí. Por aquí. Y voy a ir ya. A mi casa. Pero andando. Que si no. Alejo. 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 Espero llegar a casa. Antes de que se haga de noche. Que no pasaría nada. Porque tenemos la espada esta ahí. Pero... Estos son enemigos de Franky. Estos son enemigos de Franky. Si están todos juntos. Son enemigos. Y si hay uno suelto. Es Franky. Es Franky. Si está suelto. El cerdito. Vale. Estamos llegando. Estamos llegando. Estamos llegando a casa. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por favor. No te caigas en huecos. Gracias. Muy amable. ¿Ves? Todo esto despejadito. A ver. Bueno. Tengo el inventario lleno. Pero. Con cosas interesantes. Así que. En parte es bueno llenar el inventario. A ver. ¿Qué había aquí? Que no me acuerdo. Vale. Estaba esto. Esto. Vale. Ok. Eso era para Franky. La cuerda esa es para Franky. Así que. Cuando se pueda. Buscamos a Franky. Estaría muy bien. Pan. 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 Ahora ya tenemos un lugar. Seguro. Entre comillas. Entre muchas comillas. Pero. Lo tenemos. Así que. Buen punto. Para. Para que Franky. Viva aquí. Tranquilamente. Tenemos aquí el lobito este. El lobito. Buscadle un nombre. ¿Vale? Te dejo. Que le pongas un nombre. Ponlo en los comentarios. ¿Cómo le llamarías al perrito? O perrita. ¿Qué quieres? Que sea macho. O hembra. A ver. Pap, 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 pap. Vamos a cocinar esto. Vamos a convertir. Los minerales. Como siempre. En bloques. Para que no me ocupen tanto espacio. Pan, pan, pan. Pan, 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 pan. Esto fuera. Ahí está. Estoy buscando cosas, ¿eh? Espérate. Nada. Ok. Entonces. Pero espérate. Me faltan bloques por hacer. Me faltan bloques. Como por ejemplo. De cobre. De cobre. Y de redstone. Y de redstone. De redstone. Se pueden hacer. De cobre. También. Ahí está. Perfecto. Entonces sería. Bloques minerales. Que sería. Esto. Voy a recoger esto. Que no desaparezca. Por favor. Minerales. Aquí. 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 Bloques varios. Vamos a poner aquí. Esto. 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 En troncos. Vamos a poner esto. Esto. Y esto. En roca. Ponemos esto. Y esto. En semillas. Ponemos esto. De aquí. Perfecto. Esto. Se va cocinando. El carbón. Lo voy a poner aquí. Los palos. Van aquí también. Vale. Perfecto. De momento. Vale. Espérate. Esto fuera. Porque no lo voy a utilizar. Las. Las tijeras. De momento. No las voy a usar. Así que. Esto es lo que hay. Vale. De momento. De comida. Voy bastante bien. Así que. Me sirve. Esto de momento. Lo voy a guardar aquí. Porque tampoco es algo que necesite. En plan. Woo. ¿Sabes? Me voy a llevar. Pa, 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 pa. Herramientas. Dejo esto. Ahí tengo la armadura. La que te decía yo. Que quiero encantar. Voy a pillarme. El hierro. Para hacerme. Lo de la. Ay. La comida. Espérate. La comida. Vamos a cocinarla. Por favor. Vamos a cocinar eso. Pam, 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 pam. Y así. Tenemos. Tenemos las herramientas. Y me quedo tranquila. ¿Sabes? De que ya tengo. Entonces. Tenemos. Comida. Tenemos. Herramientas. El escudo. Antorchas. La espada esta. Que flipas. Lo que me está durando. No. Vale. Ok. De momento. De momento. Bien. Vale. Quería volver para casa. Para. Pa, 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 pa. Vale. Para vaciar el inventario. Y había otra cosa. Maniposa. Que no me acuerdo lo que era. ¿Sabes? Había otra cosa que quería hacer. Y no me acuerdo lo que era. Perfecto. Vale. Ahora se está haciendo de noche. ¿Verdad? Vale. ¿Qué era? ¿Qué era? Pa, pa. Vale. Era yendo para allá. Vale. Pero. Pero. Quería volver para casa. Para dejar las cosas. Que había visto. Zona de diamante. Estoy pensando. Pa, pa, pa. Sí. Creo que era solo por eso. Me parece que era para eso. Me parece. Que era para despejar el inventario. Porque no tenía más picos. Escudos. Sí. Yo creo que es por eso. Porque otra cosa. Otra cosa no creo que sea. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Ahí está. Los minerales. Dejamos esto aquí. Y yo creo que voy a volver para la mina otra vez. Entonces. Convierto esto en bloques. Lo voy a convertir en bloques esto. Y así por lo menos. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa que hacer más tolvas para poder así hacer ya el pelito yo creo que era eso lo que necesitaba no creo que era nada más luego llegaré allí me acordaré siempre pasa suele pasar, llegas allí y te acuerdas de lo que tenías que traerte me voy a llevar esto, porque por si acaso me quedo sin comida por lo menos tener algo, sabes me voy a llevar maderita por si acaso me voy a llevar de momento creo mira, me voy a llevar un cofre por si acaso también me voy a llevar un horno por si acaso también carbón pero casi sabe, ¿no? cuando va a necesitar estas cositas puertas por si acaso también y yo creo que eso sería todo entonces ahora voy a seguir cocinando esto ¿sabes? ahí está perfecto y vamos ya para la cuevita ¿de acuerdo? vamos allá lo llevo todo dos picos de hierro vale, sí me sirve me sirve luego si veo que hay mucha experiencia tengo bastante experiencia pues entonces pues entendido cueva vale, teoría es para allá ok vale si llegamos espero a los 30 niveles pues aparte de suscribirte darle like compartir y todo eso pues miramos de hacer los encantamientos ¿vale? digo más de 30 niveles no a los 30 niveles más de 30 niveles va a ser un poco difícil pero lo vamos a intentar ¿de acuerdo? así que vamos a ello vamos a aprovechar menos mal que está al lado de casa yo pensaba que estaba un poco más lejos la cueva esta pero no está aquí al ladito además esto está muy bien porque está el checkpoint y si no nos perdemos por aquí por aquí habrá que hacer un camino para saber por aquí puedes ir a la cueva por aquí no tú 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 podría ir andando ya lo sé pero vale mira ahí están los bloques de obsidiana que he hecho yo antes voy a ir por aquí y en teoría aquí aparcado perfecto me llevo el barco obviamente el barco me lo llevo aquí vamos vámonos aquí vamos a la cueva por favor vamos a intentar ir a por diamantitos ah ¿ves? ¿ves? como ahora me he acordado el pico de diamante encantado quería para poder minar los diamantes más rápidamente pero bueno que se le va a hacer cosas que pasen entrada de la cueva creo que para el otro lado creo que era por aquí por aquí por aquí no sé si era por aquí o no la entrada a la cueva pero por aquí se puede así que voy a ponerme el escudo y vamos a a empezar niño ten cuidado ahí está perfecto a tres corazones tres corazones empezamos bien espera voy a iluminar esto vale voy a voy a recuperarme primero y luego vamos a minar a la cueva a explorar y a luchar contra los bichos contra los mobs pero primero vamos a intentar que no explote ningún creeper ni vengan esqueletos ni niños zombies y esas cosas ¿sabes? ay mía es que sabía yo que me iba a acordar de lo que quería cuando llegaba a la cueva si es que lo sabía es que lo sabía pero bueno no pasa nada si no se encuentran diamantes no pasa nada lo que quiero es experiencia más bien quiero conseguir más experiencia pues ya puede ser más de 30 estaría muy bien ¿sabes? 35 40 niveles 60 100 yo que sé muchos niveles porque cuanto más niveles tienes mejores encantamientos puedes adquirir ahí está carboncito señores creepers por favor no me vengan a molestar se lo pido amablemente gracias muy amables ¿sí? vale bueno lo que hay abajo lo que hay abajo como no suba el esqueleto esto va a ser un poco complicado de ello ¿eh? Ubu, ubu, ubu Ubu, ubu Ubu, ubu, ubu Espérate Pam, pam Espérate Pam, pam, pam ¿De acuerdo? Luego Espérate, voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa mariposa Y es lo siguiente Voy a intentar bajar Por aquí ¿Ya ves? Vamos a intentar bajar Sin morir ¿De acuerdo? Vale, espérate Espérate, espérame Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera, pa Pum, pam, pim Puru, pum, pum, pa Vale Ya quería agregar una pica, ¿eh? Que se puede, se puede Sí, se puede Sí, se puede Vale Por aquí había un creeper o algo ¿Venga, vengan para acá Menos mal Menos mal Menos mal que no me ha quitado de aquí Vale Tranquilidad, ¿eh? Tranquilidad Estoy intentando Estoy intentando Sobrevivir Vale No me preguntes Cómo lo estoy haciendo ¿Vale? Tú observa Y aprende Entre comillas ¿Vale? Vale Necesito que vengan los Los esqueletos Necesito que vengan los esqueletos Pam, pam, pam Perfecto Vale Antocha Pam, pam, pam A lo mejor han desaparecido Vale Ahí está Uno menos No me preguntes Cómo lo estoy haciendo Porque no lo sé ni yo No lo sé ni yo No me lo preguntes Casi se me cae la papa La he esquivado He hecho un cero ¿Sabes? Para que vuelva otra vez En su sitio A ver Cuidado Bajamos Pam, pam, pam 29 niveles 29 ¿Sabes? Ojo piojo Vamos a intentar Quitar La lava Porque Esto Va a generar Más de un problema Así que Voy a hacer Pam, pam, pam 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 Bajamos Pam, pam Bajamos Antorcha Hay que intentar Iluminar siempre Las zonas altas Porque es de ahí De donde bajan ¿Sabes? Los mobs Pam, pam, pam Pam Ahí está Perfecto Perfecto Ok Por cierto Si alguien sabe Donde se pueden encontrar Las torres De Los saqueadores Que me lo pongan En los comentarios Vale Porque Me gustaría ir A por una torre de esas Así que Si quieres que Nos pongamos a luchar Contra ellos Ya sabes lo que hacer Deja un comentario Pam, pam Ahí está Pam Perfecto Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Hay que mirar Por todos los lados Porque Nunca se sabe No, me lo creo Ah, por si acaso Ja Ja Ja, que mate araña Ja, que mate Te gané Ok Acabo de entrar En una mina No me lo preguntes A ver Me voy a refugiar En un Sítio Vente Voy a hacer Lo siguiente Ahí está Espérate Me voy a refugiar Aquí De acuerdo Porque si no Eh Espérate Pam, pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam Y entonces Lo que voy a hacer Va a ser Pone Cofre O sea Horno Perdón Esto Voy a cocinar esto Mesa El crafteo El cofre Esto lo quito Porque ya está Simplemente era para ese momento Por si acaso venía algún Picho Un mop O algo Entonces dejo aquí todo ¿Sabes? Y así tengo esto En plan Por si acaso ¿Sabes? En plan Por si acaso Pam, pam, pam Entonces Pam Y Pam Eh Pam Mina Cofre Vamos a poner Cofre Más Horno Y así Así yo me entiendo De acuerdo Entonces sé que aquí Está esto Acá Ok Entonces así tengo Así tengo el Checkpoint De De mis cositas De la cueva Y así no me pierdo De acuerdo Y entonces En En Cada momento Donde están mis cositas Entonces Empecemos A despejar La zonita De acuerdo Primero de todo Antorchita Primero de todo Eso Y ahora Aquí está esto Los Raíles Las vías de tren Las voy a pillar Para coger Y hacer El tren Que me lleve Pues desde De casa Pues hasta Yo qué sé Pues hasta la aldea O hasta algún sitio Interesante Que esté cerca De casa O eso O hacer Un túnel Subterráneo Y poner ahí Las vías de tren Que me lleven Pues hasta la mina ¿Sabes? Hasta la cueva Y así poder Buscar Los diamantes Pues más rápidamente Entonces Creo Hombre Sí Ahora que lo pienso Se puede hacer Me parece El cofre ese Que tú Lo pones en la vía Pones las cosas Y lo mandas Entonces Se va directamente Hacia tu casa Sin tú Tener que hacer nada Esa es otra opción Esa es otra opción Déjame en los comentarios Si has llegado A esta parte Del vídeo ¿Qué opinas Sobre esa idea? Yo creo Que podría estar bien Porque así También podemos Hacer Varios Cofres ¿Sabes? Ponerlo En la vagoneta Y que se vaya Llevando los minerales Hasta casa Y así Por lo menos Nos evitamos El estar Llegando A casa Todo el rato Para ir vaciando El inventario Y volver Para atrás Y todo eso Yo creo Yo creo Que está bien Eso A ver Aquí Perfecto Iluminamos Y así Por lo menos Tenemos zona Cubierta Aquí que hay Nada De momento No estoy pillando Nada de la mina Exceptuando La madera Y tal Pero porque estoy Allanando Territorio ¿De acuerdo? Fuera 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 Perfecto Me he quedado Sin hacha No pasa nada Tengo otra Tengo otra Lo que voy a hacer Va a ser Quitar esto El checkpoint este Porque si no Pueden venirse Muchas desgracias Y no queremos ¿Qué digo yo? Con el pico Con toque de seda Si yo pico Si yo pico El spawn Me lo puedo Llevar a casa Y hacer una propia Granja de experiencia Póngelo en los comentarios También Yo creo Que si Pero no sé Si serviría De mucho O que Tú ¿Qué harías? O sea Si tú tuvieras Un pico de seda Y tuvieras El El Spawn De zombies Por ejemplo O de esqueletos ¿Qué harías? Te lo llevas Lo dejas ahí Porque no merece la pena Cuéntamelo Cuéntamelo Me llevo esto Esto A ver Vale El comentario Está más o menos Vacío Más o menos Y todo este hilo Me va a venir muy bien Porque Así puedo hacer Cañas de pescar Y arcos Chetadísimos ¡Woo! Yo creo que sí Se llega A los 30 niveles Recemos todos Iba a decir en el chat Pero no hay chat Hay comentarios Así que reza en los comentarios Si quieres Y nada Vamos a ver Vamos a ver Si llegamos O no A los 30 niveles Y podemos encantar Cositas Porque con 30 niveles O sea Con otros niveles También puedes encantar Pero si superas Los 30 niveles Ya tienes más probabilidades De encantar cosas Más Tochas E interesantes Así que Vamos a ello A ver A ver A ver Aquí que hay Que hay Que hay Que hay Vale Vale Eso ya creo que es cueva Por aquí hay Pasillo Que está esto Que lo voy a Tapar Porque esto Porque esto es un poco absurdo Así Todo esto Se sabe que ya está despejado Así que por aquí Se podría decir que Ya está Entonces Pan 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 Entonces como por aquí Ya está Ya está todo Pues entonces Esa zona La tapo ¿Por qué? Porque si no me pierdo ¿De acuerdo? Vale Todos estos pilares De madera Fuera A tomar viento Que entre que Si no me pierdo más Y que molestan Son muchas cosas Vale Allí tenemos agua A ver Que hay por aquí Es que no sé Si bajar más O no Porque Es que claro Se supone Que esto está Dentro de una cueva Espérate Espérate Por aquí Por aquí No vale Espérate Esto se supone Que es la cueva ¿No? Si vale Eso es la cueva Entonces Esto Esto es cueva También ¿Verdad? Bueno Baja Baja Si me vas a dar Ese arco ¿Verdad? ¿A qué me lo vas a dar? Pues no No me lo digo No me soltó el arco ¿Por qué? Yo que sé ¿Por qué? Y yo que sé Pregúntaselo Pregúntaselo Pam Pam Aquí Donde están mis cosas Vamos a A tranquilarnos Un poquito Que se recupere El muñeco Pam 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 Casi 30 Nivelitos A ver Un momento Que se estaba Ah no No se estaba Cocinando nada Pues lo pensaba así Pues no No hay nada Cocinándose Ok Vale Ya se ha hecho de día Vale Me voy a esperar Esta noche O sea Que se pase este día Y luego ya Salgo a la superficie Y ya nos vamos para casa ¿De acuerdo? Entonces Y ya me llevo Pues todo lo que he He picado Y he pillado Aquí en la mina Por cierto Come Que te están muriendo Pam Pam Es que si las vaya a llenar Más Pero no No llenan Más De lo que ya llenan Por aquí ¿Qué hay? Aquí Porque no hay nada Por aquí Esto es Cueva ¿Verdad? Sí Es cueva Ok Vale Pues cierro esto Vamos a ver Por aquí Esto Y por aquí Intuyo Que Bueno Más para abajo Se pueden Pillar Diamantitos Diamantitos Así que supuestamente Por aquí Deberíamos de encontrar Cosas interesantes Digo supuestamente Porque otra cosa Es lo que pase ¿Sabes? Uy Que susto Me he dado No sé si ha sido La Minecraft O qué Pero me asusté Me asusté Creo que sí Creo que sí Porque es lo único Que tengo abierto Aparte del OBS A ver Por aquí Por aquí Por aquí Altura 43 Hombre Muchos Mops Aquí no hay Pero bueno Por lo menos Te tranquila Saber que está Iluminado ¿Sabes? Espérate Come Come Anda Come Come Pero me pica la pierna Ya Pam 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 Pocitos Por favor Menos mal Que llevo comida Porque si no Y porque me he hecho Dos picos de hierro Menos mal Nivel 30 Nivel 30 Atención Nivel 30 Y te suscribes ¿De acuerdo? Dejas un like Y lo compartes Por aquí Por aquí Uff Pam 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 He dicho Perfecto No sirvió Pero bueno No pasa nada Pam 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 Perfecto Antorcha Por favor Por favor Por favor Ponemos agua Por favor Que si no Que si no se me lía Y no queremos Ahí está Epale Me había parecido ver Que había pichos Por ahí Altura Menos 49 Un poco más para abajo Por favor A poder ser En la altura De los diamantes Gracias Menos 54 Un poco más para abajo 4 3 2 1 Y creo que aquí En esta capa Se podrían empezar a encontrar Cositas interesantes ¿Podría utilizar el pico de diamante Aquel que está encantado? Sí Podría utilizar pico de hierro Encantado También Pero como estamos en la mina Esta Pues aprovecho Vamos a aprovechar un poco Y minamos A ver Si tenemos suerte O no En encontrar Diamantes A ver Siempre es mejor Es verdad Tener los picos Encantados Eso es cierto ¿De acuerdo? Eso es cierto Voy a ir por aquí Porque parece ser Que por aquí hay lava Y tenemos un poco de peligro Un poco Bastante Así que Mejor por aquí Ahora tiro para la derecha Otra vez Tiro recto Y espero encontrar diamantito No lava Por favor Lava no Diamante A poder ser Diamantito Experiencia Y todos contentos ¿De acuerdo? Gracias Juego Muy amable Que por cierto No sé por qué hago así Si en el mapa En la derecha ¿Ves que abajo Pone coordenadas? Pues Pues eso La de la derecha Del todo Es la altura Entonces en vez de poner F3 Pues puedo poner El mapa ¿Sabes? Hago así No, espera Bueno Aquí se ve también La altura ¿Ves? Es menos 58 Así que Perfecto Perfecto Pero no se me generan aquí Mops Porque si no Sería un poco complicado El asunto ¿Eh? A ver Déjame un momento Cómo va el vídeo 53 minutos ¿Eh? Pues ni tan mal Una horita Una horita Pam, 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 pam A ver Vamos a Seguir minando Un poco más Y si vemos Que no hay nada Pues Vuelvo para atrás Y para casita Y dejamos las cosas Y Y Y miramos De lo de los encantamientos ¿De acuerdo? Subir más de experiencia Si se puede, claro Si se puede Subir de experiencia Tu, 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 ru, tu, tu Tu, 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 ru, ru De momento De diamante Encantado Solo tengo El pico La verdad Que tiene Creo Eficiencia 2 Y Me parece Que rompibilidad O durabilidad O como se llame eso Me parece Así que Es lo único que Tengo encantado De diamante Estaría bien Encantar la armadura Y Encantar Más picos Pero como no tengo más Pues esto es lo que hay Pues nada Espérate Por favor Queda esto Ahí está Lo voy a tener Que volver Para atrás Me da a mí Que sí Aquí no es Por aquí Por aquí Sí Porque yo creo Que lo mejor Sería minar Pero con el pico Encantado A ver Así que Sería un poco Absurdo Seguir picando Por aquí Teniendo pico encantado O pudiendo Encantar más picos Perfecto Y si no mueres Mejor todo ¿De acuerdo? Muñeco Gracias Por aquí Por aquí Por aquí Para arriba Para arriba Entonces ahora Necesito Regresar Al punto Este Este es El punto Para allá Ok Entonces tengo que subir Por aquí Por aquí Creo que es por aquí Vale Por aquí Cuidado No te caigas Cuidado Estos huecos Son un poco Ojo cuidado Ojo cuidado Por aquí Dime que es por aquí La salida Bueno La salida Donde están mis cosas No Están Para atrás Ok Vale Pero antes Déjame Que pille Esto Perfecto Y ya de paso Pues aprovecho Y pille algún que otro mineral Porque si no ¿Para qué hemos venido aquí? ¿Para qué hemos venido aquí? Espera 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 Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Mucho A ver Por si acaso ¿Sabes? Entonces Pam 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 Ahí está Antorcha Y Pam 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 Y así por lo menos Estoy más segura En la salida esta De la mina O como quieras llamarlo ¿De acuerdo? Entonces Supone Por favor Baja 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 Esqueleto Baja No te quedes ahí Toma el viento Cubo Ay 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 Me voy de aquí Me piro Hasta luego Lucas Hasta luego Lucas Tu 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 Perfecto Casi ¿Sabes? Casi Casi ¿Sabes? O sea Casi Ahora que hago yo de aquí Ahora como salgo yo Espérate Antorcha Ilumina Ilumina Sal de aquí Por favor Vámonos Nos vamos Por donde es Por aquí Por aquí Por aquí Espérate Come 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 Muñeco Come Ahí está Mi cofre Mis cosas Aquí 25 metros Aquí está Perfecto Mis cosas Mis cosas Ahí está Pam 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 Entonces me llevo Esto Me llevo esto Me llevo esto Me llevo esto 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 Y suficiente Suficiente Entonces Lo que voy a hacer va a ser Perfecto Y así por lo menos No me ocupa tanto espacio En el inventario Aquí cabía nada, ¿no? Pues, mira Sabes que me voy a llevar todo Acabo antes Entonces ahora La cosa es ¿Dónde está la salida? Buena pregunta Aquí está Salida Para allá, ¿no? No lo veo Ah, está allá arriba, vale, ok Está allá arriba Entonces, como está allá arriba Voy a intentar salir de aquí Con vida ¿De acuerdo? Por aquí Es por aquí Por aquí Por aquí No me digas que es para abajo No, yo creo que es para arriba Tendría que ser para arriba No tendría sentido que fuera para abajo No tendría ningún sentido Yo creo, vale Es desde aquí para abajo Ok, o sea, para arriba Perdón Me estoy liando ya Vale, pues Voy a hacer un para arriba ¿De acuerdo? Para arriba 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 Ahí está Ahí está Iluminamos Perfecto Ahí está Perfecto Se supone Se supone que por aquí Está la salida Se supone Altura Dos Tres Cuatro Vale Ah, no Pensaba que era Sabía que era carbón Pensaba que era combustible Espérate Ilumina esto Ilumina Porque si no Pueden aparecer aquí Un montón de mobs Y si Voy a llegar Al nivel Treinta Así que Prepara ese botón Para suscribirte Espérate 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 Pero primero Déjame Que me lleve El orito este ¿De acuerdo? Bueno, ya que estamos Pues el El cobre ¿No? Un poquito Un poquito de cobre Un poquito de cobre No viene nada mal Antorchita Y para arriba Sube para arriba Sube para abajo Tututurururú Tututururú Tututurururú Pupupurupú Por favor Por favor Por favor, ¿eh? En teoría Queda Nada Va a llegar A la Superficie Vale Es de noche Ojo Que es de noche Pero Pero ya queda menos Para que se haga de día Ahí está Perfecto Perfecto Entre comillas Perfecto Entre comillas Eh Ok Pam Antorcha Pam 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 Estoy callada Pero porque estoy concentrada ¿Eh? Me pica la nariz A ver Por favor Ilumina Me pica la cabeza Eh Vamos a ver Pam Ya que estoy No aprovecho Y Aprovechamos Por favor Ahí está Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Repito Aunque Vamos bien Igualmente Hay que tener cuidado Donde vamos Está bien iluminado Me voy a guardar esta antorcha Porque Ya me queda Nada Va a salir Así que Pam 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 Madre mía La de hierro Que hay Hay mucho Hierro Por aquí Así que Obviamente Me lo voy a llevar ¿Sabes? Obviamente Que me lo llevo Y digo yo Ahora que lo pienso Con las calabazas ¿Verdad que se podía hacer golems? Me parece que sí ¿Eh? Espero que no lo hayan quitado Espero que no Porque con el golem Pues bien Por lo menos Que vaya cogiendo forma ¿No? La 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 casa La isla O llámalo como quieras Para que tenemos carbón Pero voy a llevar Porque así Por lo menos Tengo para hacer Más antorchitas A ver Entonces Tengo Pam 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 Perfecto Me hago las trece Aquí está Perfecto Oye De momento De momento Me está gustando El episodio ¿A ti qué te está pareciendo? Déjamelo en los comentarios Cuéntame tu opinión Ahí queda 50 metros Se supone Para llegar a la superficie Así que Déjame que termine de minar Esto de aquí Porque todo esto Obviamente que me lo voy a llevar El hierro Todo esto Lo que pasa es que claro Ahora se me va a acabar el pico Y no voy a tener Nada con que salir Pero bueno Creo que La salida estaba Al aire libre Me parece Así que Buscaremos la manera de salir Que se me rompa el pico Aquí Aquí Vale Vale Por aquí Hay más hierro Ilumina 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 Que nunca se sabe Lo que puede pasar por aquí Ilumina Ilumina Tu 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 Ilumina Ilumina Perfecto Iluminao Iluminao Espérate Tengo que subir Voy a subir Por aquí Torcha Aprovecho Y me llevo este hierro También Espero que no se me acabe El pico Espero que no Se me acabe El pico Vale Supuestamente La salida Está allí Entonces En teoría Tendría que subir Por aquí Bueno Bueno Ahora que Ya tengo hierro No paro de encontrar Hierro por todos los lados Esto es increíble Por aquí Por aquí Es que lo salía Es que se veía venir Vale Pues entonces Vale Pues así Me quedo así Tal cual Entonces La salida Está por allí Entonces Antorcha Vale Creo que es por allí Por aquí Por aquí Por aquí Antorcha Y para arriba Y haré una bajada En condiciones La cueva esta Pero de momento Se queda así ¿De acuerdo? De momento Así se queda La cueva esta Perfecto Perfecto Por aquí Por aquí Y ahora Tocaría Hacer así 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 Y así Perfecto Ahora Dirección Casa Por favor Para allá Ok Pues vamos Para casita Mientras tanto Lo que sí voy a hacer Va a ser Ir pillando comida Que eso es algo Necesario ¿Sabes? Algo que se necesita Y bastante Sobre todo Para hacer lo de los bocadillos Que los bocadillos No veas No veas No veas Te salvan bastante Vaya por Dios Ahora que quiero comida No hay Increíble Por aquí Creo que había un montón De ovejas O algo ¿No? Por aquí No Por aquí nada Por aquí tampoco Por aquí Creo que estaban Los enemigos de Frankie Pues no Tampoco Genial Genial Tú 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 Ven aquí Ender Vale Ender Vale Ahí está Dame Dame la perla Dame la perla Dame la perla Vine aquí Vine aquí Por aquí Por favor Señor Ender ¿Ambona usted la perla de Ender? Sisplau Thank you Thank you No me la ha dado Perfecto Qué majo Me he quedado con tu cara Señor Ender Me he quedado con tu cara Atente a las consecuencias ¿Sí? Come Anda Come Perfecto No tengo ni 30 niveles Casi Ay señor Hubiera sido épico Que llegara a los 30 Y con una perla O con dos perlas Hombre Por fin encuentro vacas Para los libros Aleluya 30 niveles 30 niveles Te suscribiste O no te suscribiste Dale al botón Dale al botón Que así a lo mejor Oye Pues a lo mejor Llegamos al nivel 40 Pam 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 He dicho He dicho pam Gracias Muy amable Tengo demasiadas cosas Esto no puede ser Tenemos un problema de espacio Tenemos problemas de espacio Ahí está Perfecto Pam Perfecto Ahí estamos Llevo el ojo de araña Pues acaso O sea para qué Pero Me puede venir bien ¿No? Para los encantamientos O sea para los encantamientos Para Lo de las pociones Pam 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 Hombre Enemigos de Frankie Enemigos de Frankie Son Fuera Fuera ¿Para qué quiero palos? ¿Para qué quiero palos? Si ya tengo muchos palos O sea lo que son muchos ¿Sabes lo que son muchos palos? Pues eso Muchos palos Estáis todos aquí acorralados ¿Eh? Estáis aquí todos juntos ¿Eh? Enemigos de Frankie Vale 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 Cuando Frankie tenga su propio ejército Va a venir a por vosotros Va a venir a por vosotros Y os vais a cagar Os vais a flipar En serio En serio Va a tener su propio ejército Yo le voy a ayudar Yo le ayudaré A ver Por aquí Para que no os lo sepa ¿Vale? Para los que llegáis nuevos Frankie es mi mascota de Minecraft ¿Eh? Es mi mascotita Frankie Es un poco tímido Bastante tímido Pero Es muy majo Es muy majo Es muy amigable Y bueno Es un poco miedoso Pero Pero Tiene un gran corazón Vale Por aquí Barquito Pan Pan Para allá Que vamos Eh Vale Sí Hay que cocinar Todo el hierro Ese El cobre Eh Y creo que Oro ¿No? Sí vale Y el oro Que me va a venir muy bien Por el tema De las manzanas Doradas ¿Qué? Perfecto Perfecto Vale Por aquí tenemos arcilla Mira Mira La forma Que va cogiendo Ya La casa El puente Increíble Increíble Por cierto Aquí estaba el puerto Así que Vamos a poner aquí Los barcos Ahí está Perfecto A ver Habría que hacer otro puerto allí Pero bueno No pasa nada Con uno Me sirve Entonces dirás ¿Por qué he puesto el yunque ahí? Porque el que tengo aquí Abajo ya Está casi medio roto Entonces en cualquier momento Hace ¿Sabes? En cualquier momento El yunque se hace Pan Pan Luego Minerales Como Esto 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 Bloques de minerales Esto Esto Deja que me va Un poco ¿Vale? Disculpa Roberto Llevo aquí ya Una hora y cuarto Y lo veas Hablando continuamente Parece que no Pero cansa A ver Aunque bueno Ya estoy acostumbrado Porque yo hablo mucho La verdad Las cosas como son Vale Vale Perfecto Con esta carne No se pueden hacer bocadillos Así que Vale Bloques varios Esto Fuera Fuera Esto Espérate Habría que hacer Espérate Un momento No se Vale Aquí Era Las cosas De madera Luego Los libros Vale Voy a hacer Si Me llega Para otra Librería Me llega Para otra Librería Entonces Esto Pongo aquí Esto Pongo aquí Esto Pongo aquí Pam 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 Esto Se coloca aquí Tengo Entendido Que se Recomienda Tener 15 ¿Cómo se llama? Librerías ¿Es cierto O no es cierto? Pónmelo en los comentarios Lo llevo Vamos a cocinar La comida Vale Vamos a llevar Esto aquí Vamos a poner Los tablones De madera Esto Y mientras se va Cocinando Pues vamos Ordenando un poco Los cofres Vale Entonces Ponemos esto El bloque Que de pizarra Profunda Va aquí La tierra Va aquí Esto de la comida Va aquí Esto se va Cocinando Perfecto De momento No tengo cofre De comida De momento Así que Esto es lo que hay Vale Vale Perfecto A ver si tengo Por aquí Alguna cosa Bueno Mira todo el llorro Que tengo Vale Ok Entonces Cuando termine De cocinar Todo esto Pues entonces Ya empezamos Con los encantamientos ¿De acuerdo? Pero primero Déjame que Encante un poco más Y así por lo menos O sea Encante un poco más Que consiga más experiencia Quiero decir ¿Sabes? Entonces Vamos a hacer Más antorchas Pam 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 Porque creo que Me las he gastado Todas ¿No? Si Me he gastado Todas las antorchas Perfecto Ok Con este No se puede hacer Bocadillos Pam 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 Y como con este Si se puede Pues hago así Pam 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 Que recuerdo Los bocadillos Es un mod Que tengo Que añadí Y oye Los bocadillos Comprobado Llenan un montón Las cosas como son Llenan bastante O sea Te cura O sea Es que ni te lo imaginas O sea A ver Tú sabes la manzana dorada ¿Verdad? Y la zanahoria dorada Pues es el mismo efecto Pero no tan exagerado ¿Vale? Cuando Cuando estemos en un momento Así un poco Delicado En el juego Te lo enseño Ya verás O sea Es que Suben los corazones Muy rápido Y la comida O sea Tú te comes el bocadillo Y los muslos O sea Por ejemplo Estás aquí ¿No? Estás aquí Y por ejemplo Estás A un corazón y medio El bocadillo Sea de lo que sea Te hace así De repente Y empiezan a subir Los corazones Da igual De lo que sea De pescado De cerdo De 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 lo que sea Da igual Da igual Te suben los corazones Y es que flipas Y los muslos Igual Ya Ya te lo Ya lo podrás ver En algún momento Que tenga muchos bocadillos Porque ahora De momento Solo nos podemos alimentar De los bocaditos Estos De pan Y de poca cosa más Pero cuando tenga Muchos Muchos Más bocadillos Que digas Vale Ahora sí Me puedo alimentar De bocadillos Pues te lo enseño Vas a flipar Vas a flipar Dirás ¿Cómo se llama el mod? No me acuerdo La verdad Lo tendría que mirar Lo tendría que mirar Si alguien quiere Saber ¿Cómo se llama el mod? Del bocadillo Que me lo haga saber Aquí abajo En los comentarios ¿Vale? Y te lo Y te pongo el nombre Es increíble O sea Es que es increíble Entonces Voy a hacer No tengo aquí Trigo ¿Verdad? O sí Tengo trigo Vale Perfecto Vale ¿Veis todos estos bocadillos? Está el de cerdo Está el de Este creo que era Este creo que era El de vaca Y luego estaba El de pollo O sea Es que Lo puedes hacer De cualquier comida Exceptuando Carne podrida Obviamente Y la de cordero El resto Lo puedes hacer Entonces sería Es que si supiera ¿Cómo se llama el mod? No sé cómo se llama el mod Espérate Sandwich No Es que no sé cómo se llama el mod Sandwich No sé cómo se llama el mod No sé cómo se llama Lo tendrías que mirar O sea Si quieres que te lo diga Me lo haces saber Aquí abajo en los comentarios Y te pongo el nombre Por si lo quieres tú También Por lo menos Por lo menos Que lo tengas ¿No? Esto Pam, 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 pam Pam, 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 pam Esto aquí Esto 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 Vale Mira Un ejemplo Te voy a poner un ejemplo ¿Vale? O sea Tú Cuando tú Digamos Estás Casi A un corazón y medio O a tres Y a tres muslos Por ponerte un ejemplo Tú sabes que la carne Esta Y la carne De vaca Llena un montón Pues con el bocadillo Es el doble O sea Te multiplica La cura Es increíble Me llevo esto Vale Voy a hacer bloques Estos materiales Pam, pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam, pam Y así que ahora puedo encantar cosas Lo sé Porque ya tengo el nivel 30 Y ya tengo más Librerías Pero Aún así Voy a esperarme un poco más Porque ya sabes que Encantando Se pierden Niveles Y obviamente Pues Vamos a intentar Tenía patatas Por aquí ¿Verdad? Espérate un momento Pam, pam Pam, pam Pam, pam Tenía patatas Lo digo por el tema De los cultivos Vale Vamos a dormir Vale Ahora Tengo plantadas Zanahorias Que por cierto Voy a mirar El oro que tengo Para hacer Las manzanas doradas Porque de manzanas doradas Tengo siete ¿Ok? Entonces Siete manzanas Eh Pam, pam Pam, pam Me llevo esto No, esto no me va a servir de nada O sea, esto fuera Me voy a llevar Esto Vale No creo que pueda hacer mucho De manzanas Así que Voy a hacer No tengo Ah, pues yo pensaba Que tenía manzanas ¿Eh? Pensaba que tenía Manzanas No, por aquí no tengo ¿No? Vale, pues me voy a llevar Pam, pam Pam Vale, pues lo que voy a hacer Entonces Voy a hacer Zanahorias doradas Y ya está Porque las zanahorias doradas Eh También te Te curan bastante Te curan bastante Así que Ya que estamos ¿No? Ya que estamos Le damos Pam, pam, pam Pam, pam Pam, pam Perfecto Perfecto Madre mía La de zanahorias Que me ha dado el juego Increíble Vale Pam, pam, pam Pam, pam Pam, pam, pam Oye Tenemos un buen cultivo ¿Eh? Aún así Me sigue siendo poco Es bastante pequeño El cultivo este Pero igual bien Igualmente No veas Igualmente No veas Todo lo que puedes cultivar Flipas en colores Y las manzanas Pues me las habré comido todas Porque no hay ni una No hay ni una Vale Vamos a hacer Lo de las zanahorias estas Por favor Pam Vamos para abajo Podría quitar la caña de azúcar ya Porque tengo un montón Para poder hacer papel Pam, pam, pam Dime que se puede todavía ¿Era así? Espérate ¿Cómo se hacía? Lo de la... Ah, creo que se hacía Así, ¿verdad? ¿Me parece? ¿Puede ser? Vale, era así Vale, vale Ok, ok, ok Ok Que no me acordaba, chicos No me acordaba Entonces Era zanahoria No Es... ¿Cómo era en catalán? Pastanaga Pastanaga Está Perfecto Tenemos ahí Todas las pestanagas Doradas Ok Entonces Pam, 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 pam Pam Mira, para Frankie Esto es para Frankie Eh, pam, pam, pam Hablando de Frankie Vamos en busca de Frankie, ¿no? Que yo creo que ya toca ir a por Frankie Ya tocaría ir a por Frankie A ver Por cierto Voy a pillar La zanahoria Le gustan más las patatas Pero De momento Esto es lo que tengo Pero bueno No pasa nada Él se conforma Con lo que tiene Es bastante Agradecido Espérate ¿Dónde está la...? Ah, vale Ya sé dónde estaba la... La rienda Estaba allí Vamos en busca de Frankie Lobito Voy a por tu Hermanito Que estaría por aquí Creo, ¿eh? Me parece que está por aquí Frankie Vamos a ver si lo encontramos Por favor, Frankie Aparece Quiero que aparezca Frankie Y dirás, ¿por qué vas para aquí? Porque aquí está el cofre este Con... Con la rienda Entonces Tenemos esto Pam, pam, pam A ver Frankie Ven aquí Voy a poner esto así Pam, pam Pam, pam, pam El barco lo voy a poner aquí Esto lo pongo aquí Perfecto No voy con espada Porque... Porque es absurdo, ¿sabes? Voy a buscar a Frankie No a luchar Frankie ¿Tú has visto un cerdito muy mono? ¿Sí? Vale Creo que ha dicho que sí Me ha aparecido... A ver, un momento Déjame que... Que sienta su... Su presencia Por allí Por aquí Por aquí Frankie Mira lo que tengo Mira lo que tengo Por aquí Por aquí Por aquí ¿Dónde estás? Por favor, Frankie Que siento que... Tu presencia Manifiéstate Por aquí Está por aquí, ¿eh? No te pienses que me lo estoy inventando Está por aquí, Frankie Está por aquí Lo siento Lo presiento Por aquí Por aquí Por aquí Por favor Por favor Vamos, que se puede Tu 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 Por aquí, por aquí es Por aquí es Por aquí es No sé qué me da Que está por allí, ¿eh? A él le gusta mucho estar Solo En plan A su aire, ¿sabes? Entonces Él se suele buscar sitios Donde está Todo despejado O mayoritariamente despejado Entonces Él intenta buscar zonas Donde no haya nada Y en caso que lo haya Es porque le han secuestrado Sus enemigos Y mira Por eso El Frankie Está solito Así que si ves Un grupo De cerditos Es O porque le han secuestrado O porque Son los enemigos Solo Y ya está No está Frankie ¿Sabes? Entonces Si hay una vaca Por ahí Porque con las vacas Y los lobos Y los gatos Parece ser que es el único animal Que se lleva bien ¿Sabes? Entonces Está un poco delicado Frankie Entonces Sí, ya sé que hay cerditos A la derecha Pero Vale ¿Ves? Está todo descampado aquí ¿Ves este que está suelto? Me da a mí Que es Frankie ¿Eres Frankie? Frankie Mira Mira lo que tengo ¿Ya? Eres Frankie ¿Eh? Eres Frankie Pillín Mira ahí Vamos 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 Frankie Vamos Frankie Pa' casa Que Que tengo una historia Que contate Vas a flipar Vas a flipar Vamos 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 ¿Ves? ¿Ves que está todo esto despejado? Él suele buscar sitios despejados Y en caso que no esté Es porque está Es decir Sus enemigos Sueltos Cuando están juntos Se suelen ir Pues a los bosques A otros sitios ¿No? En cualquier lado del mundo Pero Frankie Solo aparece En sitios Donde no hay casi nada O sea Así En descampados Y Puede aparecer solo En plan Que no haya nadie Que solo esté él O Que esté rodeado De sus enemigos Y dirás ¿Eso te lo estás inventando? No Frankie Es así Frankie le gusta Estar solito Bueno y aparte Porque al pobre Le marginan Espérate Ven aquí Frankie Ven Ven aquí Vamos Vamos pa' casita Vamos pa' casita Ven Sí Ya sé que quieres estar ahí Pero Te voy a llevar A un sitio Más bonito ¿Vale? Que va a ser Tu nuevo hogar Ven Frankie Ven Vamos Que si llegas a casa Te doy Esto es carnet De tu enemigo No te preocupes No te preocupes A ver Por aquí No Por aquí Es que Frankie No es muy bueno Hacer parkour Haciendo parkour Ahí está Espérate Que por aquí no Por aquí no Que no quiero que te pase nada Por aquí Por aquí Hay que ir con mucho cuidado Que no se caiga Por aquí ¿Vale? Cuidado Frankie No te choques con los árboles Perfecto Cuidado 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 Que no se enrede la cuerda Entre los árboles Vámonos Vamos Que ya queda menos Ya queda menos 300 metros 300 metritos Por aquí Vamos Vamos Espérate Por aquí Por aquí Por Por aquí mejor Frankie Ven Por aquí Por aquí va a ser más rápido ¿Vale? Porque va a ser Esto creo que más plano O si no vamos por el agua Y te llevo más rápidamente A casita Y ay Dios mío Que se está haciendo de noche Frankie Vamos para casa Para casita Vamos para casa Vamos para casa Bueno Espérate No Espérate Frankie No No bajes No bajes Frankie No bajes Ven Espérate Espérate Déjame pasar Déjame Déjame pasar Ahí está Ven Vamos por aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Que esto está peligroso Ahí está Vamos Aquí Vale Frankie Ya sé que te dan miedo Los espacios cerrados Pero Ven Sube al barco ¿Vale? Por favor Sube al barco Sube Ahí está Es que no le gusta No le gusta Porque se marea ¿Sabes? No le gusta Porque se marea Y le da claustrofobia Pero Es por tu bien Frankie Es por tu bien A ver Vamos para casita Dejamos las cosas Dejamos a Frankie Dentro de casa Por favor Que no le pase nada Me lo voy a llevar Es que no sé Llevármelo a la sala De cofres O O dentro De casa ¿Sabes? Porque claro Es que la sala De cofres Me da miedo Que se baje Y se vaya A la mina Entonces yo creo Que estaría más seguro En casa ¿Sabes? Entonces Me lo voy a llevar Por aquí Vamos Que te lo has merecido Y tú también Ven Ven Para ti Pam Pam Para casita Todos Hogar Dulce hogar Por favor Frankie No 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 me lo creo No Frankie Frankie Eh No 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 Esto es Esto es una broma ¿Verdad? Pam Pam Ahí está Perfecto Siéntate Ahí tienes tu zanahoria Merecida Y a David Lo que me ha costado Traer a Frankie A casa No tengo etiquetas ¿Verdad? Me parece que no tengo Ninguna etiqueta Porque no se pueden Craftear ¿Verdad? No se pueden craftear Las etiquetas ¿No? Eh Espérate Montura ¿No se pueden hacer Monturas? Porque estaría Muy bien Estaría muy bien Hacerle una montura Frankie Pam 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 No 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 me sale nada De monturas Ni de cosas de esas A ver Vamos con el tema De Los encantamientos ¿Vale? Vamos a ver Pam 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 Entonces Nos vamos a ir Con La espada Seco Con la armadura Perdón Quería decir armadura No espada Entonces Lápiz Azul Y por favor Pam 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 Vamos A encantarnos Espérate Espera Espera Antes de nada Antes de nada Déjame Hacer una cosa Porque como no tengo toda la armadura entera Me voy a hacer El casco ¿Sabes? Entonces hago dos Y me los encanto Y parece que tenga uno Yo me entiendo Entonces hago así Y empezamos Protección Uno ¿De acuerdo? Me lo pongo Respiración Uno Ok Me gusta Protección De momento Nada Antiexplosión Protección Uno Me lo pongo Protección Nada Pam Pam Peso Peso De pluma Protección Uno De momento Todo Protección Uno Durabilidad Agua Afinidad Me la juego Agua Afinidad Y protección Uno ¿De acuerdo? Entonces Hago así Hago así Hago así Me pongo el casco Entonces Lo que voy a hacer Va a ser Picos De hierro Y los encanto Entonces Puedo ir A buscar Diamantes Tranquila Porque Sé que tengo Pico De diamante O sea Picos encantados ¿Sabes? Pam 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 Uno Y dos De momento Dos ¿De acuerdo? Entonces Sería Eficiencia Dos Durabilidad Uno Voy a juntar Los picos Me hago Otro pico Pam 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 Lo encanto Durabilidad Uno Lo junto Ahí está Perfecto Entonces Ahora Tengo Tengo este pico Y dirás ¿Y cómo lo vas a reparar Si se te acaba? Pues Como tengo hierro de sobras Me voy al yunque Hago así Y pongo aquí El hierro ¿Sabes? Entonces ahora Tocaría Pues ir a minar Pero Eso Lo voy a hacer Pues Fuera de cámaras Porque si no Te vas a aburrir Un poquito A no ser Que me pidas En los comentarios Que lo haga ¿De acuerdo? Así que Si tú quieres que mine También fuera O sea Dentro de cámaras Pues me lo dices Mira Que bien nos queda La armadura Oye Pues ni tan mal Espero que te haya gustado Si es así Le das un like Suscríbete para más contenido Como este Y déjame en los comentarios ¿Qué te ha parecido Cuéntame ¿Qué otras cosas Te gustaría Pues que hicieran ¿No? En los episodios Pues aparte de exploración Pues si te gustaría Que minase Más a menudo Si te gustaría Que me explorase También más a menudo Te gustaría Que explorase La zona De Debajo del agua ¿De acuerdo? Todo esto Se supone Que es Todo lo que He explorado Hasta el momento En lo que llevamos De serie Y todo esto Por favor No se puede hacer Zoom para atrás Pero Se supone Que todo lo demás En lo que Estás en explorar Es que si te gustaría Que fuera A explorar Más sitios Pues ya sabes Nada Pues esto ha sido todo Y nada Nos vemos En la próxima Adiós Chao Chao Wuuu